Dicen que las rellitas que voy a recoger, ya llegaron, ya me están esperando aquí. Quiero saber si es cierto. Ahora sí que se arme unos volados de aprendas o qué pedo. Mira, ahí están, güey. Ahí están, ahí están. Ahí están, mira. Ay, querido, a ver si sí. Mira nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan solas? ¿Qué hubo? No, aquí estoy. ¿Me levantas o qué onda? Yo las llevo. Para que no les dé una pulmonía. Pásenlo. Un aire, güey. Déjame la sobra la pinche fuerte. La pinche caballerosidad ante todo, por favor. Primero, la saludo. Qué elegante. ¿Cómo estás? Qué elegante la de Francia, güey. ¿Cómo estás? Pero te hace así como, ¿cómo estás? No, es que le voy a ir. Pásenle, güey. Se va a poner chingón, más de ver. Gracias, mi amor. Por favor. Con permiso, ¿eh? Ya súbete, pendejo. Hace mucho que no las veía desde... En la mañana que les dediqué, eh, tiempo de investigación. Están bien. Muy bien. ¿Nos googleaste o qué pedo? Obviamente. Los googleé y también ya me metí a su plataforma esa. ¿Cuál es la de esa? La hot cow. Ah, sí. ¿Ya los viste? Claro. Ya nada más vi un sneak peek. Pero la que sí le dediqué un poquito más de tiempo. De análisis profesional. Porque si soy un profesional. No es que nada. De ojos, ¿no? Exactamente. Y si te ven unos ojotes, ¿no? Ah, cabrón, ¿no? ¿Sí son naturales y esos azules? ¿O te pones copiletes como ñurca? No, no. A ver, ustedes saben que en el tutú, en esta pinche plataforma, llegas a todo el pinche planeta, ¿no? A lo mejor algún pendejo gay, ¿no? No sabe quiénes son ustedes. Por favor, ¿se pueden presentar? Ok. Ya, deja de ver a mi vieja chica de madre. Ellos también me han dedicado tiempo, güey. A ver, ¿le has dedicado algún pensamiento impuro, Acelia? No, yo soy bueno. Son putos, güey. Acabas de decir. Yo soy Verónica. ¿Tú eres? ¿Lavis Vero, no? ¿Mande? ¿Lavis Vero eres? Ah, huevo. Ah, huevo. Soy Verónica, tengo 25 añitos, soy un bebecín. Y pues estamos ilustrándonos en este mundo del desnudo. Y ya sabes, pues dejándote tarea, güey. Pues que ya vi que la estás haciendo muy bien. Sí, señor. Mucho gusto, pero... Gracias, güey. Mucho gusto, güey. Déjame. Qué romántico. Si me andas conquistando. No te pongas celosa, Acelia. ¡Ay, qué empatados, güey! No sé compartir. ¿Te me haces conocida? ¿Sí? Sí. ¿Dónde te he visto? ¿Te he visto de algún lugar? ¿No cantas tú nada? No, mamá. ¿No? ¿No cantas rock and roll y así? Ah, no, ese es el papá. ¿Quién es el papá? El papá es un amigo tuyo. ¡Ah, no mames! ¿Qué eres algo de Alex Lora? Ese es mi papá. Ah, ¿es tu papá o tu abuelito? Mi papá. Hablamos de ti cuando vino por acá. Mi súper compadre. ¿Qué te dijo? Ah, pues nada. Hablamos de que se siente que ahora le digan suegro. Pobrecito. Este bien apuntado, luego, luego, suegro. Pero es que sí es cierto, güey. Es horrible. Yo siento bien, o sea, no sé qué sé. ¿Por qué, güey? Es que está cabrón. ¿Qué siento sus papás? Que a las tocadas le gritan suegro, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? Si estás bien guapa. Pues sí, pero qué incómodo, pobre hombre. Se siente ser el suegro de México. Antes, en las tocadas me gritaban, ¡Claro, claro, ching a tu madre! Entiendo los cánticos europeos, me gritaban otras cosas. Ahora, aparte de eso, me gritan suegro también. Ah, güey, ¿qué se siente? Ya me pongo la del chile, venga. ¿Y qué les contestas? Yo también los quiero mucho. Oye, sí está cabrón. Mi papá también un día me dijo, no mames, mis compañeros de trabajo traen tus fotos y así. Sí, güey, qué malo. Todos los involucrados, los papás, los hijos y los novios, sí es un pedo para ustedes, de repente, ser así, tener todos esos ojos y ser como... Todos esos ojos. Sí, güey, pues al contrario, que estés orgulloso de lo que traen, ¿no? Pues sí, pero bueno, ¿cómo va a sentir un papá orgullo de que su hija esté ahí escotada? Porque, a ver, si tu hija... Sí, ella... Mi mamá primero no quería, ella me acabó presumiendo, güey. Ah, güey. Está chingona, neta. ¿De dónde eres tú, güey? De Guanajuato. Oye, de Guanajuato, pero... Yo pensé que las movies eran diferentes y ahora que lo veo... ¿Qué pasó, mamá? Tengo mucha carne para hacer... Sí, ahora... Ahí está más cabrón, si te vas al tema de que son, ya sabes, de provincia, y son muy muchos... Estuvo cabrón, ego. Sí, la verdad no me... Sí. ¿Cómo no? ¿Qué te decían al principio? ¿Te quedas quemado? O sea, por ejemplo, yo me vine a vivir para acá y como a los seis, siete meses empezó como a pegar, salí en la revista, ya sabes, y pues llegó a todo el país. Ajá. Y cuando caminaba yo en la plaza o iba a comer o así, pues la gente se me hacía así, como diciendo, mira, esta pinche impura en casa. ¿Te veías feo? Sí, güey, me hacían así con el dedito. Ya después, al principio me aguitaba, pero ya después dije, no, nada. Tú eres una pinche provocadora, ¿no, Celia? A mí me vale verlo. Como básicamente para resolver el dedo. Pero hay muchos países en especial que no necesitan saber quién es para verte feo, por cómo te vistes. Ajá. Pero aquí en Chilangolanda me tanto pedo. No, aquí es... No, no, aquí es buenísimo, la verdad, sí. ¿Siempre están vestidas así, como esta abrosona? Yo sí, ¿eh? Yo también. Sí, ya. Es un hábito. ¿Un hábito? No es que seas abroso, por el tamaño, güey, así se ve, pero si no tuviera chichis debería... Se vería muy diferente, güey. Copa minúscula. Si me prestas esa madre, me voy a ver igual. ¿Tu mano? No, tu mano. Ay, oiga. ¡Cortes! ¿Tiene novio, novia, o amante, o...? ¿Algo? Yo apenas empecé a salir con un fulano, pero hace años que no salió con un... Años. Ay, sí, por favor. Sí, sí, son... No me gusta, me... Eso les iba a decir. ¿A pendeja o qué? ¿Son mujeres de un solo hombre monógamas? Ah, no, yo sí. Ese tema no se toca. Él no es tanto pedo, ¿cómo se encuentran? No hay pedo. Mira. ¿Por qué habría de haber pedo Desnudo, justificado. ¿Tiene novio, o no? Yo sí. ¿Tiene novio? ¿Cuánto tiempo tienes con él? Sí, sí, sí. Y a que no adivinas, le encantan estas de Celia, güey. Güey, mira, te voy a decir algo, ya se me había olvidado ese pedo, güey. A mí sí me saca de Honda, güey. Esa mamada que acaba de decir ya me la había dicho, güey. ¿Ya? ¿Tú? ¿El madre de ella? ¿Tú, cabrón? Y yo, güey, no se salga, güey. Está mandada a la verga. Me llevo la revista a firmas, él es para mi cabrón. Y yo, está pendeja, güey. ¿Quién le tomas fotos a mi novia, pendejo? Si quieres ver la compra de la revista. Qué morboso, ¿eh? Y ve los videos. Veas, el celular me le cayó, güey. Tranquilo, tranquilo. A ver, si te dieron la oportunidad de pasar cinco minutos, porque no duras más, con Celia o con Vero, ¿con quién lo harías? ¡Ah! Esta es la respuesta más tarea, carnal. Oigan, es cierto que ya están haciendo películas porque me dijeron que hay unos videos en esta plataforma que les estaba diciendo, como que no entramos bien al tema, como que me, como que no me abrieron. No, güey. ¿Ya están haciendo videos 3X? No, yo no. No, no son 3X, güey. ¡Pinche fresas! O sea, sí son desnuditos y todo, pero no es acá 3X, güey. ¿Por qué? Es venderte una fantasía, güey. Es como si fueras el detrás de las fotos. En mi caso, güey, a mí, por ejemplo, en Instagram, odian a todos. Y a mí se me ocurre subir una foto con un cabrón. El único que me permiten es mi papá, güey. Sí, el que chiquen su madre de fotos, la ven, ¿eh? Ahora imagínate, yo congiéndome a un cabrón, no, pues no, o sea... ¿Por qué tú nunca te has grabado? Pues no puedo, me han preguntado que si no mando nudes, ¿no? Ajá. Si hago yo una selfie, o sale mi amigo o salgo yo. Sí, le tengo que hacer así y ya no sale él. Y no salgo yo, entonces ya no se puede. Ese es el macho, güey. La autoestima, chinga. Güey, ¿qué? Dos puños cabeza libre les vengo manejando. ¿Qué? Soy de grueso calibre. Marca llorada. ¡Eso! ¡Vamos! Dos puños cabeza libre casco alemán Soy de grueso calibre Marca llorada. Yo las veo muy tapaditas. Sí. Vamos a jugar una... volados de aprenda. Qué güey, nada perdido. ¿Volados? Nada perdido, eh. Va, a ver. Oye, la moneda tiene dos águilas. Águila, acá el águila y ahí está el sol. Ahí está. Todo es legal, ¿va? Todo es legal. Ok. Jala, no se rajan. Sí, agua, va. Va. Primero, Verónica. Hijo de puta. ¿Lista? Tú dices, va. Águila. Águila. ¿Qué están apostando? El que pierda se quita algo. ¡Soy! A mí, enséñame la pinche. De modo, Rero, ¿quieres con música o sin música? Pues con música, no. ¿Para que te inspires? ¿Qué cuenta como aprenda? ¿Todo güey? ¿Hasta el zapato? No, ¿eso qué? ¿Eso es trapo? Exactamente, eso es para fotitos. No mames, ¿a gente a la que le gustan los pies? Ay, tú sabes qué asco, güey. Sí, espérate. Un día a mí me dijeron... ¿Te piden fotos de los pies? Espérate, un día me mandaron un mensaje y que decías, quiero lamarte la axila, güey. A mí también, neta. A mí también, a mí también. O sea, ¿qué te suena? ¿Por qué? Te lo juro. Pues porque así prende el osito así como... Yo siempre les mando esos mensajes a varios amigos míos y hay veces que les da risa y hay veces que hacen puta porque son como mis hermanos, güey. Entonces, bueno, mándame fotos de tu pie y me dijo, mándale esta. Es un piedorro. Está verga, ¿no? A ver, ¿qué es eso? ¿Es lo más solero que te da? No, ¿cómo? Es para la axila, güey. A ver, no nos vamos a quedar con las dudas ¿Señora Lola? ¿Águila o sol? Águila. ¡Sol! Ahí está. Está cargando esa pincha meneva, güey. Aquí está, mirá. ¡Sol! ¡Cajó! Ok. La suscripción es al mes. Al mes. Ajá. Como si pagaras un Netflix, pero... 150 pesos al mes que puedes ver, o sea... Todo. Ven House, Venos, Playboy, que es lo mejor. Ajá. ¿Por qué estamos nosotras? Obvio. ¿Acá? Y ahí sí hay porno de todos los... Creo que hasta de midgets. Ajá. Lo nuestro realmente yo creo que sería lo más expresa. Porque ahí sí está... No mames, no quiero saber. A todos los gustos. Y también hay suscripciones de seis meses que cuestan, creo que 600 pesos. Una cosa así súper... Yo creo que es muy accesible. El tuyo ya me lo di. Ya paga el anual, güey. La pinche de... Ya la pagué. Los míos, para mí me gustaron. El tema es como fantasioso, precisamente, güey. O sea, es como yo vengo de la fiesta y se me aloca la... La calentura. La idea, la calentura. Y te da a entender que me empiezo a acordar de ciertas cosas. Muy rico. ¿Es cierto, señor? Es que es difícil, güey. A mí cuando me dijeron, yo no sé qué pensaste tú, güey, pero... Una cosa es fotos, que sí, yo siempre me he concentrado en cierto cabrón. Porque te lo tienen que creer. Ajá. Pero videos decía, venga, me va a reír. Me va a dar algo ahí, güey. Me voy a reír, porque si estoy haciéndole ahí a la mamá de encuelándome. Y puro así. Se empecé a sentir, no sé si te pasó a ti. Todo es la primera vez que grabo con gente que no es gay. Estaban muy nerviosos, cabrón. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo muy bien. Y no me ganó. Sinónimo de, güey. No me ganó la risa, que eso me tenía muy preocupada. Porque es sin parar. Pues yo acabo de mi miembro. A ver. Mira, va a ser el caminar. ¡Verga! Esos sí son chichis y tatuajes, ¿no? ¡La chingadera! Oye, ¿qué con los suegris? Estás con dos... ¡Chela, Nora! ¡Cela, pendejo! ¡Chela a su mamá, pendejo! Pero así también, ¿ves? Ah, tú no hay pedo. Me cago, perfecto. ¡Aguantas, aguantas! Bien, acabas de decepcionar a una mamacita. Y el de la América ni hablar. Podemos cambiar de lugar, Telia, para que ellos también tengan los... ¿Has tenido alguna fantasía sexual con...? ¡Estoy hablando, pendejo! ¿Qué tiene ella que no te engayó? Oye, ¿le has dedicado alguna a alguna de ellas? ¿Hala, qué? ¿Qué? 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 ¿Qué si les has dedicado alguna, pendejo? Sí, no, alguna sí. Hasta se te ve cayera. Hasta te dio como... ¡Te lo hizo todo en la mano, hermano! Hasta se las empezó a frotar, así se acordó de sus pecados. Oigan, ¿qué es lo más cabrón que les han propuesto así? Lo más indecoroso. Mira, una vez me invitaron a una fiesta, donde era puros negritos. Ajá. Y puros negritos, pues iban a atender a todas las niñas que fueran, güey. Pues cuando me dijeron, yo dije, no mames. No, yo ahí sí zafo, cabrón. ¿Por qué tiene...? Solo Michael Jordan. Te voy a decir una cosa. Güey, fue mi primer tatuaje, mi amor eterno. Su cumpleaños, claro. Es en serio. Dicen que una vez que pruebas el negrito, ya jamás se ve. Ay. Fíjate que tampoco es mi hit, ¿eh? La verdad, la primera vez... No, ya he tenido que ver con un negrito. No, yo no. ¿Por qué? Por favor, por favor, porque no se le fue el güey. O sea, fue más como de súbete y atiéndete. O sea... Pero pues con eso, o sea, no... Ahora ahí sí aplica que lo importante no es el tamaño. No, nunca. Sí, no, que te pongas chingón. Gracias. Disculpe, joven hipster. Disculpe, ¿alguna vez has tenido alguna fantasía con alguna de ellas dos? ¿O le has dedicado alguna? Pues no todavía, pero nunca está. Pero güey, era un día. Sí, ahorita me pongo a hacer la tarea. ¿Qué ves? No me vas a estar recortando tus rondines, ¿verdad, culero? Sí, eso es algo. Ah, sí. Ay, entonces eres puto. Ah, entonces... Aquí respetamos, ¿no? Oigan, pues ha estado muy chingona esta experiencia. Pues la he traído paraguas todo el camino. Qué bien. Qué bueno. ¿Está muy... ¿Está muy chingona? No, está chingona. Si estuviera mal, que nos corran a las dos, güey. Dime, 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 ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Qué cosa, güey, qué pedo. Ahí está, ahí está. Está, empuje y empuje el calzón así de... Como que se quiere esas... Exigiendo. Préstame a tu mano. Préstame a tu mano un tapita, a ver. ¿Qué opinas? Sí, jala. Sí, a huevo. Ahí está. Sí, aguanta. Yo quería ser conejita, pero yo no se lo decía a nadie. ¿No sabes? Entonces me pasan las cosas por casualidad en la vida y digo, qué chingón. Si se da, qué chingón, y si no, no hay pedo, no me tocaba. Claro. Vale, todo poca madre, salgo en la revista. Ahorita tengo dos portadas. He trabajado también para Estados Unidos, para Argentina ahora, y para Hot Go, o sea, la neta se han desarrollado las cosas muy chingón. Lo disfruto muchísimo, me encanta, me vale madres también que me digan que me hagan, yo soy feliz. Pues bueno, vamos a tener que suscribirnos a Hot Go. Claro, si no quieren, ven a las dos, van a ir rica. Si quieren el axila, si quieren las de pie, las de buche, las de nana. Ay, tómate todo, güey. Ahí van a estar. Ay, agarres. Perfecto, a mí me gusta cómo se escuchó eso. Y yo voy a seguir haciendo la tarea del diario. Bueno, ¿saben gritar el grito de guerra? ¡Pelo sin el estuche! Para rematar, todo o nada. Oiga, ¿sabes tú? Ahí viene el sol. ¡Sol! ¡Cayó sol! Sí, a huevo. Sí, mudo. Tiene que... Ahí está. Dijeron que con cualquier canción, esta cayó. ¿Qué hacemos? Te tienen que quitar la prenda. ¿Esto? Todo, sí, a huevo. Ok. A ver, a ver. Si te atreves.